Nada más lea, manda un mensajito Estoy incómodo, güey Son jóvenes, ¿no? Gracias, repite Pinchas pubertos, güey Ella es la conejita, la conejita es muy bonita, güey Conejita, tú eres amiga de Isabela ¿Por qué le haces eso, conejita? ¿Por qué haces eso, coneja? ¡Diablos! La conejita, la conejita y este tipo pidiéndole perdón a Isabela Esta loco Esta vieta se salió de control Esto es Acapulco, esto es Acapulco Short Drogas, pepa, sexo ¡Uh! Vi que voló una tanga por ahí ¡Uh! Escena de sex No puedo decir sex porque YouTube me bloquea ¿Qué estás pensando tú, Natalia? ¿Vas a vender droga o no mames? Hay un hacker, ¿sí sabes, no? Nora, ¿puedes dejar el celular? Perdón Es que ve cuántos mensajes ya le mandé a Sofía No me contesta No te contesta porque está en una fiesta Con tus amigos de la escuela Y te está divirtiendo, ¿ok? ¿Es verdad? Sí Oye, una pregunta rabia No me sé Sí ¿Cómo es, Javier? Porque me da la impresión de que es muy... ¡Ah! No, tú lo conoces más Puedo estar tranquila con... Sí, es buen chico ¿Sabes si todo... Esta cita, sí No es el momento, creo yo, ¿no? Pero, güey No, yo no lo entiendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! Nos queremos ir a jugar por el estilo Digo, que lo que le deciden es a alguien que... Pero, realmente, lo ha intentado ¿Qué le diga? Javier, lo que está haciendo está mal O no sé Sí, sí me digan lo que quieran, ¿sí? En la casa de ese tipo no hay cámara Ahí se dan cuenta quién pegó eso, ¿no? Es muy bonito Muy bonito Pero... No sé qué decir Pues... Digo, básicamente, lo demás hay dos opciones Sí y no Bueno, ¿y qué te parece si ya vamos a mostrar? Yo creo que ya es tan difícil No hay que resolver Y aparte... Javi, no se está indicando el camino Creo que es por aquí El hacker quiere que ustedes dos se junten ¿Qué significa que vas a vivir con Sofía? Claro Es parte de todo esto, ¿no? De compartir Yo quiero hacerlo ¡Hurry up! Este piro hacker está en todo ¿Alex? ¿Les gusta el lugar? Ya sé que los dos son fans de los techos ¿Estás bien? No sé, me dice que nos quiere ayudar a todos nosotros Pero en especial a ti Que quiere que esta noche sea especial Es que el primero tiene un último pedido ¿Qué? Sofía, ¿qué tú te vas a hacer, por favor? Sofía ¿Qué vas a hacer tú, Sofía? Lo voy a hacer Ey, Sofía No te escuchan No, no vas a hacer No te vas a hacer Me vale más Cálmate Cálmate Por favor, no lo hagas ¿Y por qué le haces caso a tú, Sofía, hermano? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Pazón de qué? El secreto de Andrea De Alex Ay, Sofía Hija de tu humil Hija de su madre Estás cabrona, güey Estás bien peda, güey Estás peda ¿Y a dónde qué haces esa? ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Y Javier? No sé si fuera ¿Por qué no estás en tu caso, güey? No, no jodas ¿Qué te pasa? Este es muy bien, con una de perros Está muy cabrón Cabrón ¿Qué? Te quiero ver aquí ¡Oh! ¿Es neta? Pablito ¿Estás hablando, güey? ¿Dónde estás? Sí, cabrón ¿Por qué? Cabrón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que se pusieron de acuerdo? ¿Qué pedo, güey? ¿Usted también? ¡Eh! ¿Eh? Están aplicando la ignoración ¡Eh! Pero si se lo de luz la gente no fue raro, cabrón No somos tan ojetes, güey ¡Oh! ¡Ojetes! ¡Es broma! Obviamente es broma, cabrón ¿Han rastado una mano? ¡Eh! ¿Eh? Es increíble cuántas veces yo digo ¡Oh! Y estos aquí en esta serie dicen cabrón A cada... A cada nada dicen cabrón Es una expresión muy mexicana, ¿no? Cabrón, 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 cabrón ¡Es neta, güey! ¿Qué pasa Jerry, pendejo? ¿Qué pasa Jerry, pendejo? No, pero a nada de ustedes, cabrón Pinches la me huevo Como siempre A quien les conviene ¿Eh? ¡Lo dejaron solo! ¡Lo dejaron solo! ¡Lo dejaron solo! Lo dejaron solo al pinche Jerry Esto aquí también está como raro Ojo, estos dos Estos dos tienen su Mejor amigo No sospecha Fue mi perro preferido ¿Y qué le pasó? Pues según mi papá Un día se escapó ¡Este tipo! No termino de leerte, Raúl Este tal que la lastima Sofía, este tipo tal que te lastima ¿Qué haces tú allá, Jerry? ¿Qué haces tú allá, Jerry? ¿Qué? No Nada Esperamos Esperamos ¿Por qué te abandonaste, cabrón? Lo más seguro es que ya no me importes Y yo no sé que me quiera meter ni nada, pero... Todo el tiempo estás con él, ¿no? No sé que me quiera meter ni nada, dices Y nunca tienes tiempo Dice ¿Tiempo para qué? ¿Para qué? ¿Tiempo para mí? ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién la ve a la Sophie, no? ¿Quién la ve? Ya te besaste a dos en una fiesta En la primera fiesta que fuiste Te besaste a dos Te importó tu amigo Y mira No mames ¿Qué te da? No, tú se fue la luz Puta madre Se fue la luz, el hacker segurísimo Ahora el hacker los expone Ahí está A ver, pásamelo El hacker creo que provocó todo eso Y el hacker A estos dos ¿Quieres que vayas? No tardo Bueno, bueno Ahorita vengo Diablos El hacker ¿Por qué vas a llamar a Javier? ¿Estás empezando con este tipo? ¿Para qué lo vas a llamar? Te estás besando Ahí al tattoo Tattoo A gusto estás Pero ¿Qué ha pasado aquí? Ahora miren Ese fue el capítulo número 4 De Del pinche control Z Que Esta escena final Si la vieron Cómo secuestraron a Sofía El pinche hacker ¿Será el hacker? ¿O el hacker mandó a alguien Para secuestrar a Sofía? Ay Dios mío Vamos a ver Esto lo vamos a descubrir El próximo sábado En el próximo capítulo Del control Z Espero que les haya gustado Esta reacción Suscríbete Si eres nuevo Dale like Dale a la campanita Para que te avise Que nos subamos videos Y para que tú estés pendiente Bueno Así que vamos a la parte De la nueva sección Que a ustedes les gusta Con el iPhone 30.000 Que tengo yo aquí Con el iPhone 30.000 Para saludar a la gente Que estuvo pendiente En el video pasado De De Walking Dead Y de aquí El canal de Invasion Geek Miren Ahí está Invasion Geek Miren la portadita La casa de papel Le dan ahí Suscribirse Y le das ahí A la campanita Para que Te aparezca todo Te aparezca todo Y todos los videos que yo subo Vamos a la parte de videos El último video Que anunciamos Que llegamos A los A los 2000 Vamos a saludar a la gente Que se encuentra Por aquí abajito Tenemos a Mark Brown Mark Brown Que me hizo un reclamo Ahí porque me equivoqué En el título Porque el pinche El video lo subí así Y se me olvidó cambiar Eso lo hago Por un tema De De copyright Por eso Enzo Crack Siempre me dice Que suba videos De Walking Dead Enzo Creo que para estar ahí pendiente Y a Víctor Que me sugiere Que haga un video De 100 preguntas En 5 minutos Pues Ese video Me gusta Me gustaría hacerlo Pero no sé Si ustedes Que opinan Que haga el video De las De las 100 preguntas Pues déjame Ahí en los comentarios Y envían su pregunta Al Instagram Aquí en los comentarios Y yo hago ese video Si están las 100 preguntas Yo las hago Si no pues Continuamos Y este Zini Zini Tú me mandas Que colaboremos En algún video Pero tú haces Tú haces video De De videojuegos Yo no puedo hacer eso Y haces reacciones Si haces algo Que similar a lo que yo hago Lo hacemos Pero tío Haces video de juegos Yo soy malísimo Jugando Bueno Vamos a ir A la parte de abajo Tenemos a Steel Old Que ese parcero Siempre está ahí A José Alberto Jiménez Saludos crack Mira ahí está tu salud Te voy a dar un like Ahí para que te pongas Jesús Rivera Parcero Gracias por estar ahí Grande tú Javi Gamer No saliste en los videos En el saludo pasado Por aquí está tu saludo Crack Tu saludo Aquí está tu saludo Te voy a dar tu like No sé por qué no hay un like ahí Ah pero es que Esta cuenta es de Esta cuenta es de otro canal Que yo tengo por ahí Incógnito Enzo Nuevamente Se ha regalado otro like Aquí de esta cuenta Y Eric Nieto Me recomienda Que reaccione Dos series nuevas Into the Night Snowpiercer Se pronuncia así Si ustedes Quieren que vea reacción En esa serie Si ya la vieron Comentenme Le diganme Que es buena Que no sé qué Así yo mismo La estaré analizando De aquí Y le haré video De reacción Por cierto Viene nueva serie Que Netflix Estrena en julio Dark Aquí en este canal Fijo Umbrella Academy Viene La patrulla condenada Que es una serie personal Que me gusta a mí muchísimo No sé si ustedes la vieron Doom Patrol Me encanta a mí Creo que haré El primer capítulo De la La video reacción Espero que les guste En julio Tenemos una cartilla De nuevas series Que Oscar García Crack Claudio Rojas Saludazo Víctor Flores Que estuvo en el video Anterior también Y pues eso Fueron los saludos De la semana Espero que les haya gustado Suscríbete Dale like En City Invasion Geek Nos vemos el próximo sábado Con una nueva video reacción Y el próximo lunes Te haré de subir otro video Y si no En la semana Estaré subiendo muchos videos Porque Porque la cosa es tan hard En City Invasion Geek Me quiero mucho Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete!